Un saludo muy especial para todos los bugalagrandeños. Hoy nos encontramos desde el corregimiento de Ceilán, municipio de Bugala Grande, con todas estas madres que nos acompañan y sus hijos recién nacidos, incentivando la lactancia materna, resaltando la importancia de la lactancia materna, tanto para el niño como para la madre. Ya todos sabemos de que la lactancia materna le da los nutrientes y fortalece el sistema inmunitario al recién nacido, previniendo enfermedades respiratorias y abdominales y gastrointestinales principalmente. Pero para la mamá también es una fortaleza porque hace que se mejore más rápido del posparto y también puede ayudar a prevenir todo el tema de la depresión y la hipertensión posparto. Como alcalde, médico y papá conozco la importancia de la lactancia materna. Recomiendo a todos los bugalagrandeños, a todos los vallecaucanos que incentivemos la lactancia materna como un mecanismo de ayudar tanto al recién nacido como a la mamá. A todas las IPS del municipio de Bugala Grande, principalmente el Hospital San Bernabé, a que incentivemos la lactancia materna como un mecanismo de fortalecimiento del binomio madre-hijo y como una forma de dar los mejores nutrientes y los mejores complementos inmunitarios para todos nuestros hijos. Así que mil gracias a todas las mamás del Corregimiento de Ceilán, a las personas que trabajan en el puesto de salud del Hospital San Bernabé, aquí en el Corregimiento por acompañarnos y decirles que desde aquí mandamos el mensaje para todos los vallecaucanos diciéndoles que la lactancia materna es fundamental para nuestros hijos y nuestras madres. Muchas gracias.